creer en sus profetas jueves 2 de diciembre 2021 santiago 1 santiago siervo de dios y del señor jesucristo a las doce tribus de la dispersión saludos fe y sabiduría hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales no quedando atrás en nada y si alguno de ustedes le falta sabiduría pídala a dios quien da a todos con liberalidad y sin reprochar y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos pobreza y riqueza el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación pero el rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba cuya flor se cae y su bella apariencia se desvanece de igual manera también se marchitará el rico en medio de sus negocios tentaciones y dones bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que dios ha prometido a los que lo aman nadie diga cuando sea tentado soy tentado por dios porque dios no es tentado por el mal y él no tienta a nadie pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión luego esa pasión después de haber concebido da a luz el pecado y el pecado una vez llevado a cabo engendra la muerte mis amados hermanos no se engañen toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación por su propia voluntad él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas oidores y hacedores de la palabra sepan mis hermanos amados todo hombre sea pronto para oír lento para hablar y lento para la ira porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de dios por lo tanto desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda reciban con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar su vida pero sean hacedores de la palabra y no solamente oídores engañándose a ustedes mismos porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida como era pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace la verdadera religión si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua sino que engaña a su corazón la religión del tal es vana la religión pura e incontaminada delante de dios y padres esta cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo el verdadero reavivamiento capítulo 3 cómo llegar a ser un cristiano nacido de nuevo el que quiera llegar a ser hijo de dios debe recibir la verdad que enseña que el arrepentimiento y el perdón han de obtenerse nada menos que mediante la expiación de cristo asegurado de esto el pecador debe realizar un esfuerzo en armonía con la obra hecha para él y con una súplica incansable debe acudir al trono de gracia para que el poder renovador de dios llegue hasta su alma cristo únicamente perdona al arrepentido pero primero hace que se arrepienta aquel a quien perdona la provisión hecha es completa y la justicia eterna de cristo es acreditada cada alma creyente el manto costoso e inmaculado tejido en el telar del cielo ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente y él puede decir en gran manera me gozaré en jehová mi alma se alegrará en mi dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó con manto de justicia isaías 61 10 gracia extraordinaria se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado pues todo el cielo con sus recursos ilimitados ha sido colocado a nuestra disposición hemos de extraer del pozo de la salvación cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree somos pecadores por nosotros mismos pero somos justos en cristo habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de cristo dios nos declara justos y nos trata como a tales nos contempla como a sus hijos amados cristo obra contra el poder del pecado y donde abundo el pecado sobreabunda la gracia justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios romanos 5 1 y 2 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús a quien dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de jesús romanos 3 24 y 26 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde dios efesios 2 8 se cita también juan 1 14 al 16 aptos para la salvación el señor quiere que los suyos sean sanos en la fe que no ignoren la gran salvación que les es tan abundantemente ofrecida no han de mirar hacia adelante pensando que en algún tiempo futuro se hará una gran obra a su favor pues ahora es completa la obra el creyente no es exhortado a que haga paz con dios nunca lo ha hecho ni jamás podrá hacerlo ha de aceptar a cristo como su paz pues con cristo están dios y la paz cristo dio fin al pecado llevando su pesada maldición en su propio cuerpo en el madero y ha quitado la maldición de todos los que creen en él como en un salvador personal pone fin al poder dominante del pecado en el corazón y la vida y el carácter del creyente testifican de la naturaleza genuina de la gracia de cristo